Karol G rompe el silencio sobre el aumento de pechos que se hizo a los 18 años y explicó por qué no lo volvería a hacer. Karol G se ha convertido en una de las cantantes latinas más importantes, especialmente por la representación femenina que ha impuesto en el reggaetón. Aunque muchas veces ella ha dejado en claro que su apariencia no es algo que le importe, recientemente confesó que sí ha hecho cambios en su cuerpo, pero que solo ha sido una cirugía estética. Este video es netamente informativo. En una entrevista con la estación de radio colombiana La FM, la artista compartió que ha pasado cuatro veces por el quirópano, pero una vez ha sido por gusto y no por necesidad. Tengo tres de salud y una estética, expresó la bichota. La artista aprovechó el momento para defenderse, pues ha sido señalada de tener no solo una, sino varias operaciones estéticas. Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije, lo debo tener, soy la única que no las tiene. Y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años. La artista reveló que no lo volvería a hacer, pues fue producto de la presión social que sintió en aquel entonces. Además, durante la conversación, la artista también habló sobre el problema hormonal que padece, el cual le impide poder adelgazar. La colombiana confesó que ha sido un problema muy grande en su vida, pues tiene que ver con su físico. Más de una vez, la bichota ha sido blanco de críticas por su apariencia física. Sin embargo, ella ha hecho frente a los señalamientos. Prueba de lo anterior fue el 28 de agosto de 2020, cuando compartió una grabación que describió con la frase «A los de los chismes les evito la fatiga». Lo real era consciente de que iba a subir de peso y en algún momento iba a tener que bajar, pero yo quería comer, me sentí muy mal. Lloré demasiado, pero te juro que ese día me dije, no me voy a volver a sentir así y me puse las pilas, relató Karol G. A pesar de todo, la bichota suele compartir varias fotografías por medio de sus redes sociales en las que recibe decenas de piropos por parte de sus fans. La cantante colombiana se ha convertido en toda una estrella de la música. Con temas como Tusa, Bichota y Provenza, se ha ganado el cariño de sus seguidores, quienes han sido testigos de su evolución con el paso del tiempo. Además, ha dejado claro que no le preocupan sus imperfecciones y en sus redes sociales presume bellas fotografías sin filtros.